El dólar se cotizará la próxima semana a algo más de 2.500 pesos, que es el mismo precio al que estuvo en junio del año 2006, antes de su histórica caída. Lo que indican los indicadores. En junio de 2008, el dólar en una de sus bajas históricas llegó a costar 1.702 pesos colombianos. En septiembre del mismo año se subió a 2.174 y en diciembre cayó a 2.167. Y esta semana, en febrero de 2009, superó nuevamente los 2.500 pesos. Esto indica que el dólar se ha recuperado casi 800 pesos y la moneda colombiana se volvió a devaluar. Esto es lo que indican los indicadores.